Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos de los Oficionados Pájaros de la Noche y estamos acá para invitarles a unos conciertos muy gravazos que se vienen. Estaremos este 16 en el Irish pub a partir de las 9 de la noche y el 28 de julio en Chaclacá. Así es amigos, los esperamos y finalmente queremos agradecer a nuestros amigos de Camaleon que nos han mandado una invitación a la cual no podemos rehusarnos y de todas maneras, así nos querramos, vamos a estar ahí. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí. Gracias. 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 Gracias.